Miren, ustedes saben que los muchachos de San Francisco de Macorís, las páginas y los influencers pequeños de aquí, tienen su live, un live activo. No maquille la cosa. Señores, ¿dónde está Villa? Villa, venga aquí. Señores, hoy no hay live. El que se embullaba después de la 9, te rodeó. Claro que hay, que me va a hacer un comentario y ustedes no se rían. No, 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 déjenme explicar, tengo que explicarlo para el público nacional que a veces no entiende ese tipo de cosas. Claro, claro, claro. Miren, los muchachos hacen un live, el live es que ellos van en el momento del toque de queda, salen a la calle, en vivo, hacen un recorrido, en la manera que la gente está presa, y ellos transmiten el hecho. Para garantizar que no se les violen los derechos a las personas que encuentren fuera del horario del toque de queda. Y para que vea lo que le pasa al que cae preso, para que usted no lo haga. Entonces, ¿qué le pasa? Pero mayormente para garantizarles sus derechos, que no sean maltratados, ni golpeados, ni maltratados. Entonces, se agarren la mano duro. Sí, sí, yo. ¿Qué pasa? Los muchachos se han hecho muy viral con eso. Le digo porque un día estaba allá en el Bronx y tomé un taxi, y cuando me monto, el chofer estaba viendo el live de uno de los muchachos. O sea, oye, dime, ¿qué tan lejos ha llegado ese impacto? Y le pregunto al líder, ¿y usted es de San Francisco? Que estaba viendo eso. Y le digo, ¿usted conoce a Neto? Sí, sí, yo no, a Neto, a filo. Era un muchacho. Y era un tipo de tenare. ¿Qué tal si te llenó a yo? Oye, dime, ¿hasta dónde ha llegado el impacto de esto de los live? Entonces, parece ser que el ministro de Salud, el director regional de Salud Pública, yo iba a decir el Ministerio de Salud, que dirige el Ministerio de Salud. Él es el representante del Ministerio de Salud. Ha dicho públicamente y ha dado un comunicado que los muchachos que trabajan en la calle no van a transmitir más el recorrido. Que si los muchachos salen junto con la policía a transmitir el recorrido, automáticamente estarán presos. Es lo que dice el director regional y lo informó en varios programas donde veo que se están comiendo los muchachos. ¿Y eso le compete a Salud Pública? Porque yo tenía entendido que eso le competía a Interior y Policía. No sabía que era de competencia. Llegó soporte. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Hola, Jorge. Antes que en esto de su opinión, porque es parte de los afectados, mi opinión sobre el caso, y no sé cuál será la de Liz, tendrá su parecer, pero mi opinión es que eso es un hecho. Cuando hay un hecho noticioso, usted tiene todo el derecho constitucionalmente de grabarlo, transmitirlo, no importa. ¿Sabes? Constitucionalmente eso es difícil de prohibirlo. Eso no se puede prohibir. Porque es un hecho noticioso. Y usted puede transmitirlo o grabarlo en ese momento. Y aparte de eso, el decreto del Presidente de la República permite a que los periodistas, las personas que trabajamos en medios de comunicación... Prensa como tal. Exacto. Podemos trabajar y circular sin ningún problema de trabajo. Claro, no libremente, sino si es algo de trabajo, nos permiten, porque tenemos que grabar los hechos y todo eso. Y eso es sumamente importante. No se puede ocultar nada. Y creo que es la mejor forma que yo creo que el director tiene que analizar y hablarlo con la presidencia, porque según el decreto y según la ley, ellos tienen todo el derecho de grabar o transmitir un hecho. Porque eso es un hecho noticioso. Y estos muchachos trabajan para eso. Liz. Mi parecer, yo desconozco si el Ministerio de Salud, imagino que esto está triangulado con Interior y Policía también. Pero desconozco si eso es competencia del Ministerio de Salud, prohibirle a los jóvenes que anden con ellos en esa actividad que ellos realizan. También, mientras están velando por la seguridad de los ciudadanos que quizás se transportan fuera del horario del toque de queda y esas cosas. Lo que yo entiendo es que debemos de ponerse de acuerdo. Ayer vi también en las redes que esta misma persona dio muchos permisos a los centros de diversión. Vi varios centros de diversión donde él le otorgó permiso para abrir y tener sus negocios en expendios de bebidas alcohólicas, porque eso es lo que se hace en este tipo de negocios. Y no entiendo por qué esta misma adversión con estos jóvenes que están haciendo un trabajo, un trabajo bonito, un trabajo de información. Muchos de nosotros nos mantenemos informados a través de estos lives. Y cuida a la persona que estamos. Nos embullamos bastante, nos entretenemos viéndolo a partir de las 9 que estamos en nuestras casas. Y lo primero que hacemos es ver el toque de queda, ver a Néstor, ver a Filo. No entiendo por qué esta misma adversión sucedió o algo más, Néstor. Bueno, Néstor, me voy a referir al tema porque soy uno de los afectados igual que mi compañero. No entiendo cuál es la insistencia del caballero de salud pública de no querer el live. La transmisión que le hacemos tres personas de lo del recorrido, que son filo de al filo de la noticia. Lo hace Max el Perro, que trabaja para Pitágora de aquí de Telenor. Y lo hago yo. El cual hemos tenido éxito porque mundialmente, Venezuela, México, incluso tengo grupos de WhatsApp, de otras personas, de otros países que ven lo que nosotros hacemos. Hacemos el live para informar y cuidar de los derechos que tienen los ciudadanos y para que usted vea que no puede andar incumpliendo el toque de queda. La prensa tiene derecho de amanecer en la calle cubriendo cualquier noticia. Dicho por el decreto de mi querido amigo, un saludo para el Luis Abinadel Corona, el presidente, que hace un decreto cuando va a poner los días de toque de queda y el llamado de emergencia. El caballero, no sé si ha sentido mal, porque nosotros hemos dicho en algunas transmisiones que le solicitamos que haga cualquier operativo en el transcurso del día, no después de las nueve de la noche, porque después de las nueve de la noche lo que hay son personas viviendo en la parte alta y en los barrios vulnerables. En el día está todo el mundo, los fines de semana, ustedes son testigos, Liz, y todo el que está aquí, en sitio, en las esquinas, viviendo aglomerado. Yo lo que quiero, lo que le hemos solicitado es, que tal vez por eso haya remitido contra nosotros, que se hagan los operativos de salud pública, consentizando las personas y dando mascarilla en el día. En los barrios. En los barrios. Hay personas que no tienen 25 pesos para dar una mascarilla. Usted tiene que enfocarse en eso, porque viene un rebrote. Aquí hay un rebrote de nuevo, afectado con el COVID-19. Aquí hay personas, tengo amigos que tienen el COVID-19, que están en su casa y no le han dado ningún tipo de seguimiento, que se hacen las pruebas y no dan seguimiento. Donde está salud pública, tiene que darle seguimiento, que esa persona no salga, que esa persona se cuide, que cuide a lo suyo, que tenga un aislamiento. No. Está enfocado en la prensa, que hace su trabajo. Solo tres transmitimos en vivo. Y eso es mucha mentira, que por la transmisión se manda. Sí, porque eso no es la legación que ellos dicen. No, no, no. Hay un retraso de 50 segundos, 45 segundos, me parece, hasta un minuto, cuando vamos a pasar por los lugares. Y los lugares que pasamos, cuando hay operativos masivos, que ahí está la policía, un saludo a la Policía Nacional, que no se ha metido en eso nunca. Cuando hay operativos, que ellos nos informan a nosotros, que hay operativos que son para los barrios que no se meten nunca, que ellos van a meter en nosotros. Zona Apache, zona Apache. Cuando llegamos al sitio, nosotros prendemos de nuevo. No tiene capacidad ese caballero para decir que no va a meter preso a nosotros. Es un preso peligroso. ¿Usted entiende? En un sentido que a mí, yo nunca he caído preso ni por redada, gracias a Dios. ¿Usted entiende? Porque siempre me he sabido manejar, y respetando la ley todo el tiempo. Usted no puede decirme que usted lo va a meter preso, porque eso es mentira. Usted no va a meter preso a nadie, eso es mentira. Hay que buscarle una salida viable a este tipo de cosas. ¿No entiende? Porque tiene que focarse en sanar a la población, en que esto no vuelva para atrás. Yo estoy en la calle, estoy en la calle del 18 de marzo, que empezó esta pandemia, ayudando a la gente. Yo no estoy de más en la calle. Y los operativos, Néstor. Ni soy delincuente para caer preso. Que tengan mucha cuenta con eso. Nosotros estamos en el 18 de marzo, y le vamos a buscar pruebas de que el presidente nunca ha dicho, nunca se ha referido a la prensa de limitaciones. Tranquilo, Néstor, yo entiendo que eso deben buscar una salida. Tienen que buscarle eso, porque nosotros exigimos el cambio, nosotros nos entregamos el cambio, porque usted va a hacer el cambio. No es porque usted va a venir a tirar el pata volador aquí, en San Francisco de Macorio. Y tenga mucha cuenta. Esos operativos que tú haces referencia, ¿a qué hora son? A las nueve y media de la noche, a las diez, que todo el mundo está cortado. ¿Y por qué se supone que a esa hora están trancados? ¿Y la policía anda con ellos? Claro, la policía sí ha hecho su trabajo. Entonces, ¿por qué no le permiten a la prensa ver ese trabajo que ellos están haciendo a las nueve de la noche? Porque se supone que es un trabajo de concientización y que el pueblo debe conocerse. Un saludo al comandante de Santa María, que ese sí sale a las diez de la mañana, los fines de semana, y algunos días de semana, y a las cuatro de la tarde. A dar marcarilla. Esa hora es que usted tiene que concientizar a la persona. Si usted no tiene marcarilla, usted es un irresponsable, usted debe ir preso. ¿Usted entiende? Pero aquí todo el mundo queda callado, aquí todo el mundo quiere tirarme a mí, porque tengo cuarenta mil seguidores, una fanpage. Que yo digo hola y salen trescientos holas. Eso es lo que molesta. Igual el compañero Filo. Igual el compañero... Y mi periodista cachivachi. Eh, doble cara. Ese, que lo vi en un programa que habló, que yo sé que no voy a mencionar el nombre. ¿Tú entiendes? Que está diciendo, no, porque eso fue lo que yo decía, Lambón. Eso es lo que tú eres, un Lambón. Pero di el nombre, porque estamos... Lo digo claro. Etiquétalo. Etiquétalo, etiquétalo, bañero. Aquí, esta empresa, ahí salió de aquí y no vuelve para esta empresa y sabe quién es. También, oye, lo sabe. Compañeros. Lambón. Oye, compañeros. ¿Te pusiste a estar diciendo... No, 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 espérate. Gente que no está... No, no, espérate. O sea, tú estás... Y a mí lo que yo me quillo es... Yo me voy a quedar callado. Gente como Filo, que aparte de ti en esto, pero gente como Filo, que ha trabajado con personas que ha trabajado en periodismo y quiere buscarle la forma. De quitarle eso. Que Filo siempre ha estado trabajando con todo aquí. Con todos nosotros trabaja Filo. Con todos nosotros. A Filo lo conoce todito aquí. Filo fue el master aquí por muchos años. Le molesta. Le molesta, le molesta que tanto Filo, que tanto como yo, que tanto lo que hace... Estoy mencionando lo que transmitimos, tanto Manuel, DJ Max, que nosotros nos busquemos cinco o seis anuncios. ¿Qué usted quiere? Que lo hagamos gratis. Usted tiene su página y se buscó a su anuncio. ¿Usted quiere que yo lo haga gratis? Estamos bajo un estado de emergencia que la gente sabe muy bien la situación. Nadie está empleando a nadie. Nosotros lo hacemos esto para informar. Entonces viene este caballero de salud pública que es nuevo en ese puesto. ¿Tú compañero? Querer, querer. No, porque ellos no conocen a nadie ahora. Tu compañero. Querer venir a remeter contra nosotros. No. No, nosotros vamos a ser en el aire. Solo Dios nos impide eso. Solo Dios puede impedir el aire de nosotros. Y si por el lado bruto es, por ahí nos vamos. Busquen una salida viable a eso. No es que no hay salida. Converse, siéntense. La Policía Nacional. Vayan a la gobernación. Oiga, la Policía Nacional. Se siente cuidada de cualquier acto de un ciudadano con nosotros. También se protegen ellos. Transmitiendo y entonces. ¿Por qué la mala fue? La pataña, eso doble cara de que son periodistas, que son camaradas, que tienen 20 años. ¿Eh? No con todos los hombres. No, ese mismo que recibe la llamada. Busquenle una salida a eso, señores. Busquenle una salida a eso. Bueno, señores, nos vemos mañana. Este mismo equipo, los sobrosos. Me llaman tenemos invitados. Ya ustedes saben. Así que de nada. Vamos a estar con nosotros. Bye. Hasta mañana. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Chau. Chau.